...de nuestro universo desde un telescopio de investigación, el Centro de Experimentación Solar de Tabernas y las técnicas punteras de la Estación Experimental Agrícola de Elegido. Tras nuestra ruta por la ciencia con destino a Andalucía, recorremos los castillos de la Campiña Sevillana, un rico legado que nos lleva a Utrera, el Coronil y Alcalá de Guadaira, una tierra salpicada de opciones para disfrutar del turismo rural. Almería es la provincia del desierto, de la noche estrellada y los fondos marinos, de aguas azules de un Mediterráneo virgen y riqueza vegetal de mares de plástico. Pero además, Almería es sinónimo de ciencia. A través de una ruta científica y didáctica, vamos a pasearnos por distintos escenarios en los que cualquier viajero puede descubrir la vida secreta de algunos insectos en los invernaderos, las diversas aplicaciones de la luz del sol e incluso, cómo el cielo puede llegar a ser más hermoso cuando aprendemos a mirarlo. Con las primeras luces del día, El Ejido se despierta con su peculiar estampa de un enorme mar de plástico. Aquí se concentra gran parte de los invernaderos de la provincia. Algunos ofrecen visitas guiadas. Para el viajero curioso, el interés por la ciencia tiene su primera parada en la estación experimental. La estación experimental lo que realiza son trabajos de investigación aplicada para transferir al sector toda la tecnología y el conocimiento que adquirimos, con la idea de mejorar la rentabilidad del sector alimentario. La gente, la verdad que se sorprende muchísimo, en un recorrido de apenas una hora, puede ver realmente cómo se produce dentro del invernadero, con todas las técnicas, diferentes cultivos, diferentes sistemas de producción y llamarse la imagen de cómo se producen esos alimentos. En estos invernaderos, pioneros del turismo agrícola en Almería, el visitante puede descubrir cómo se controlan las plagas de forma natural, haciendo uso de otros insectos. Lo que hacemos es suelta de insectos carnívoros. Todas las plagas que se comen a nuestras plantas son insectos herbívoros, porque comen vegetales. El control biológico consiste en irnos fuera de los invernaderos y en nuestro clima, en nuestro medio ambiente, investigar qué insectos tenemos, que si nosotros los cogemos y los metemos en el invernadero, vivan en la planta, pero no se la coman. Insectos carnívoros, depredadores o parasitoides de esas plagas. Vamos a hacer una suelta, os voy a explicar cómo se hace. Normalmente las chinches se suelen poner en focos, ¿de acuerdo? Entonces utilizamos estas cajetitas que tú haces así, se echan una serie de insectos, aquí podéis ver los insectos, los hacemos así y echamos unos poquitos dentro de la cajetita. Una vez que hemos echado unos pocos, cogemos la cajetita y la colgamos. Y ahí la cajetita se queda colgada y nosotros nos vamos a un nuevo foco con otra cajetita ponerlo, ¿de acuerdo? También la innovación en la cocina ha venido en parte de mano de la ciencia. Siguiendo con este hilo conductor, a la hora de elegir entre los restaurantes de la zona, nos encontramos en el centro de elegido Coneste, que pone la tecnología al servicio de una gastronomía creativa. Lo que se busca con la innovación es ese respeto máximo al sabor. Uno de los platos es la raya a baja temperatura con encurtidos. Lo que se busca es que la raya no pase de 56 grados, entonces al no pasar de 56 grados no funde toda esa grasa. La grasa no se funde y se queda dentro. Entonces cuando le da un bocado a esa raya es súper untuosa, porque está todo dentro. Lo que busca es el sabor auténtico de la raya. Entonces ten en cuenta que al hacer ese vacío no hay ningún... Aparte de la grasa, ningún sabor volátil que se vaya. Está cerrado herméticamente, entonces es muy potente. Cambiamos del poniente al interior, buscando los terrenos áridos y el sol que luce en tabernas. Aquí se encuentra el mayor centro de investigación de energía solar de Europa, la Plataforma Solar de Almería, que abre sus puertas al viajero. En la Plataforma Solar de Almería se investigan todas las tecnologías que están asociadas a la radiación solar térmica concentrada y los usos aplicados, las aplicaciones más importantes de ella. La aplicación más importante de la concentración de la radiación solar por ahora es la producción de energía eléctrica. La manera de concentrar la radiación solar de manera, digamos, sencilla podría ser mediante espejos. Los espejos, como saben, reflejan toda la energía que les llega. Si la energía que llega a un espejo, a varios espejos, la reflejamos al mismo lugar, sobre ese lugar, hay una densidad de energía, una potencia térmica muchísimo mayor. Podemos lograr temperaturas que superan los cientos de grados y procesos industriales, tecnológicos, asociados a la alta temperatura. La visita tiene un componente muy práctico. Quien lo desee puede comprobar cómo la luz del sol es capaz de más cosas de las que uno imagina, desde cocinar hasta potabilizar el agua. Pues esto es una cocina solar. El tipo de cocina solar que aquí tenemos es el de una parábola con un material reflectante en el que se concentra toda la radiación en un punto central, el foco, que es aquí. En vez que ahí empieza a brillar en el centro y ya dejándolo así colocado en un ratito, pues tenemos las palomitas hechas. En cuanto a la oferta de alojamiento en estos parajes, también encontramos espacios que utilizan una tecnología amigable con el medio ambiente, como es el caso de este cortijo enclavado en la quietud del desierto. Aquí estamos en tabernas. Hay muchas horas de sol por día, por año. Entonces he buscado placas solares para la casa. Esta casa es muy particular porque estamos lejos de todo. Es tranquilo, es tranquilo, no hay otras casas aquí. Es muy, muy tranquilo. En la noche no se escucha nada, se ve las montañas. No estamos en el centro de una ciudad. Eso no, estamos fuera de todo. Llegamos a Jergal, en la falda sur de la Sierra de los Filabres. Un pueblo que se levanta a los pies del castillo. Y desde aquí comienza una ruta senderista que nos encamina hacia la cima de la sierra. Es una zona muy poblada de árboles, sobre todo de pinos. Vas caminando entre los árboles, dentro de la naturaleza. Escuchas el sonido del agua, de las cascadas, las fuentes que hay. La Sierra de los Filabres está a casi 2.200 metros de altura. Con lo cual hay unas vistas muy bonitas. Puedes encontrarte con mucha cantidad de animales. Puedes encontrarte con cabras, ciervos, hay una gran variedad de aves. Nos adentramos a pie en una zona boscosa donde la naturaleza se muestra generosa y lo envuelve todo. Dejamos atrás los pinares. El paisaje cambia en el entorno del observatorio de Calar Alto, mientras cae la tarde. Situado a más de 2.100 metros de altitud, este sitio tiene uno de los cielos más oscuros y limpios de Europa. Perfecto para contemplar el firmamento. En esta parte de la actividad vamos a llevar a cabo una observación visual con estos prismáticos de gran tamaño que nos van a dejar ver primero de la forma natural en la que nosotros observamos, es decir, con visión estereoscópica. Y además nos van a dejar observar regiones suficientemente extensas del cielo como para que todo ello tenga, dijéramos, un contexto. Y además lo relacionamos muy directamente con aquello que nosotros podemos observar a simple vista. Una vez dentro del observatorio, es inevitable esta sensación de sentirnos privilegiados. A nuestra disposición, este telescopio de investigación profesional de 1,23 metros. A través de él, el viajero puede ponerse en el papel del astrónomo y dejarse impresionar por la visión del universo. Esta experiencia es única en Europa porque no hay ningún otro observatorio que ponga a disposición del público un telescopio profesional de este tamaño para poder observar directamente a través de él. Cuando una persona mira por el telescopio, pues tiene oportunidad de ver, por supuesto, la Luna, planetas, pero puede también ver objetos que no están al alcance de los telescopios más modestos de un aficionado. Podemos ver nebulosas con nitidez y con coloridos que con telescopios más pequeños no se pueden ver. Podemos ver galaxias con mucha estructura interna. Vamos, nos podemos dar un señor paseo por cualquiera de las maravillas que hay en el cosmos. Una oportunidad única para asomarse a algo nuevo, diferente y completamente espectacular. Es una forma de desentrañar los secretos del cielo, de acercarse un poco a las estrellas. Almería es ciencia, con espacios que se han colocado a la cabeza de la vanguardia tecnológica y que se presentan al alcance de todo el mundo a través de visitas turísticas. Una manera de conocer de cerca lo que nos rodea, de viajar con otra mirada a través de los ojos de las técnicas más punteras en diversos campos. Una forma distinta de recorrer estos lugares y emocionarnos con las sorpresas que nos depara una ruta por la ciencia. Hola, soy Vanessa Martín, cantante, compositora y bueno, paso por aquí para recomendaros un sitio donde que no podéis perderos. Para mí es Pedregalejo, la zona de Málaga, de las playas, de las calas y bueno, ahí yo he visto de los mejores atardeceres que he visto en mi vida en los baños del Carmen. Un balneario que hay maravilloso, casi de ruido, pero precisamente por eso tiene muchísimo encanto y para comer en cualquiera de los chiringuitos de ahí, de la playa. Y perderos por allí, por pasear por allí, oler a mar, a sal, disfrutar de la gente, de un barrio pesquero de toda la vida con muchísima tradición y bueno, y daros un baño en el mar. Entre ligeras ondulaciones, próximas al Guadalquivir y sus afluentes, nos detenemos en uno de los suelos de secano más ricos de la península, el de la Campiña sevillana. Cerros y llanuras donde se alzan localidades como el Coronil, Utrera y Alcalá de Guadaira, donde permanecen las huellas de las distintas civilizaciones que han ido desfilando, donde resaltan, por encima de todas, sus castillos, vigías que atesoran gran parte de la historia de este territorio y nos descubren, desde las alturas, otra forma de admirar sus municipios y la singularidad del paisaje. El Coronil sorprende al viajero en una suave colina cercana a la Sierra Sur. La estampa de la población, con el manto de trigo a sus pies, su colorido y un aire puro, permite percibir el aroma a tradiciones y leyendas. En busca de ellas, nos dirigimos unos tres kilómetros a las afueras, hasta el Castillo de las Aguzaderas. Es uno de sus símbolos, el primero de nuestra ruta, un oasis entre palmeras y extensos cultivos. De origen árabe, data del siglo XIV y tiene una peculiaridad, su extraño emplazamiento. No está en un altozano, sino en una hondonada. El motivo, protegía uno de los manantiales más importantes de la campiña durante la Reconquista, el que abastecía de agua las huertas de los caseríos de alrededor. El nombre de este castillo se debe a que, antiguamente, los avalíes de la zona venían a afilar sus colmillos a estos muros. ¿Y sabéis qué? Que cuenta la leyenda que, por las noches, se puede observar a un guerrero, la sombra de un guerrero, velando y esperando su amor perdido, que jamás regresó. Un halo de misterio y romanticismo envuelve al viajero, cuando camina por el adarbe como si hiciera la ronda de vigilancia. Dejamos atrás el castillo por la vereda de los callejones, que comunica directamente con el núcleo urbano. A lo largo del trayecto, cautivan las panorámicas infinitas de la campiña. La calle El Bosque, con sus típicos miradores, nos adentra en el centro. La iglesia mudéjar de Nuestra Señora de Consolación, domina desde la Plaza Virgen de los Remedios y regala postales desde todos los ángulos. Llegamos a la primera edificación del casco antiguo, el Castillo de la Villa. En el siglo XI, los árabes aprovecharon los cimientos de una primitiva construcción celtíbera para la fortificación. En torno al castillo y a la iglesia, se asentó un pequeño número de viviendas que fue creciendo hasta transformarse en la actual población. Originariamente, este castillo era conocido como el Castillo de las Cinco Torres, ya que era uno de los pocos de la comarca que poseía cinco torres. Actualmente solo se conserva una, que es la Torre del Homenaje, que tenéis a mis espaldas. Y en este castillo se asentaron las primeras 15 familias que poblaron el coroní. Y curiosamente, hoy en día, sigue existiendo un patio de vecinos interno en este castillo. Es producto de la división en dos partes del patio original del castillo y llama irremediablemente la atención del visitante. Está porticado, con columnas de fundición y mantiene su sabor popular. De una parte a otra, subimos hasta el lienzo de almenas que se conserva. Desde aquí, contemplamos el atardecer con las vistas del pueblo y sus tejados. Nuestro próximo destino es Utrera. De vocación agrícola y ganadera, tiene una amplia red de vías pecuarias que ofrece al forastero parajes con encanto, con haciendas y cortijos donde descansar. Un ejemplo es esta, levantada hace más de un siglo, en mitad del olivar, rehabilitada a base de carpinterías, solerías y ladrillos artesanales y con un mobiliario rescatado de anticuarios que asegura el espíritu rústico y tradicional. Sitios para disfrutar del sosiego y la tranquilidad de la campiña que invitan a paseos a caballo con los que perderse por los campos utreranos. Utrera es una de las ciudades más notables de la provincia y tiene una larga historia. La Puerta de la Villa es testigo de cuando en la Edad Media se la dotó de sólidas murallas con varios accesos y postigos. Andar por el angosto pasaje del niño perdido es pisar la antigua judería y comprobar cómo eran los barrios judíos de entonces. En 1492 los cristianos expulsan a los judíos de España, esto se queda vacío. Entonces donde estaba la sinagoga hacen un hospital para los niños expósitos que son los que no tienen ni padre ni madre. Entonces esto hace alusión a cuando Jesús también se pierde en el templo y después es encontrado. Así por eso las madres de Utrera cuentan que en la plaza de Altozano no les gusta que los niños den por aquí muchas vueltas porque se creen que se van a perder. Nuestra ruta de castillos conduce la zona más alta de la localidad poblada desde fechas remotas. A unos pasos de nuestro objetivo está la parroquia de Santiago el Mayor. En ella se aprecian sucesivos estilos arquitectónicos aunque sobresale el gótico isabelino de la imponente Puerta del Perdón. Llegamos ahora al castillo de Utrera que fue construido en el siglo XIII por el Consejo de Sevilla a partir de una torre árabe y supuso una extraordinaria plaza de retaguardia para defender la capital dentro de la llamada banda morisca. Aquí podían albergarse hasta unos 500 caballeros montados a caballo que ahora en las películas siempre se ponen los ejércitos muy grandes pero en aquella época eso es un gran ejército. Y otro punto importante es cuando Fernán Areda de Saavedra se encastilló y no le quiso entregar a los reyes católicos el castillo. Al reconquistarlo, a los reyes católicos le había costado mucho trabajo conseguirlo entonces quitaron las almenas de la parte de arriba del castillo y por eso lo vemos en terrazas y no como muchos castillos que tienen esas almenas. Hoy los 20 metros de la torre del homenaje hacen de ella un excelente mirador desde aquí es imposible intuir el arroyo subterráneo en su día foso natural del castillo pero sí que la iglesia de Santiago y la de Santa María de la Mesa compiten en belleza y antigüedad. Entre terrenos de cultivos nuestro viaje prosigue hasta Alcalá de Guadaira. Unos kilómetros antes nos encontramos con el despoblado de Gandul en el escarpe de los Alcores. La torre, bien de interés cultural y el palacio de los marqueses de Gandul son vestigios de un pretérito municipio que ante la escasez de vecinos fue absorbido en 1840 por el alcalareño. También en este escarpe de las afueras, junto al camino histórico que unía la Sierra de Morón con la campiña del Guadaira, hallamos otro hito de nuestro itinerario, el castillo de Marchenilla. Evoca la alquería que fue a finales de la época andalusí, un bucólico enclave donde detenerse a contemplar las explotaciones que circundan, la diversidad y el valor ecológico que otorgan. El castillo de Marchenilla tiene el origen en la Torre de Homenajes, que es del siglo XIV y en ellas encontramos una importante colonia de cernícalos. La función de esta torre era vigilar a los benimerines que venían de la Sierra de Morón que está muy cerquita desde aquí y era, pues bueno, protegerse de ellos. Una cosa muy curiosa que pasó aquí en este castillo es que se firmaron las paces entre los ponces de León y los guzmanes. Desde aquí, desde el patio, vamos a pasar a ver el interior de la Torre de Homenajes y también vamos a pasar a la iglesia, a la capilla, donde vamos a ver una pintura de la Virgen de Guadalupe. La mezcla de cortijo y elementos medievales le confiere un matiz pintoresco y lo distingue en el panorama monumental hispalense. De ahí que haya sido uno de los escenarios elegidos para una serie de televisión por el cineasta sevillano Alberto Rodríguez para recrear la Sevilla del siglo XVI, desolada por la peste. En otra de sus localizaciones prosigue nuestro itinerario. Para alcanzarla seguimos la corriente del río Guadaira. Este afluente del Guadalquivir atraviesa el término y le imprime carácter, incluso le da su apellido. Es un fabuloso y accesible patrimonio ambiental. Sobre sus aguas, el único puente figurativo de Europa, un dragón que da la bienvenida al visitante y vela por el castillo. En la ladera meridional, la ciudad se extiende por el cerro hasta el puente romano. El arco de San Miguel es el acceso peatonal al arrabal del castillo. Era la puerta original de la muralla en el siglo XIV. Nada más cruzarlo, hacemos una pausa para degustar la gastronomía local. Esta ladera del arco era la ladera soleada, por eso los árabes tenían su vivienda, en las cuevas, donde después la reutilizan la etnia gitana, cuando ya llegan a hacer las labores del campo, de la cituna y demás. Respecto a la gastronomía, aquí en la zona tenemos bastantes granos, una buena harina, es un herediente fundamental para freír un buen pescado en aceite de oliva. Se utilizan bastantes productos de aquí, de la campiña de nosotros, como el espárragol, hasta la carnina, los tomates ecológicos. De esta manera podemos trasladarnos tanto en sabor como en espacio a otro siglo, y esa es la idea. Ya en la parte superior del cerro, la visita guiada al interior del castillo suma una lección de historia que se inicia en el patio de los silos. Aunque hay restos prehistóricos y romanos, eso no lo podéis ver, porque están bajo el subsuelo. ¿Qué es lo más antiguo que tenemos? Este patio, definido por las torres cuadradas, es que forman parte de un pequeño castillo construido en el siglo XII, en época almohades. Conforme Alcalá de Guadaira va tomando importancia en el entorno de la gran capital que será Sevilla, sufre una serie de ampliaciones. Van construyendo el castillo como una cebolla, añadiendole capas. Al fondo tenéis la Torre del Homenaje, aquí en Alcalá la Torre Gorda, por el tamaño. Esa torre se construye como proa de un barco que apunta hacia la gran capital y defiende el camino, el paso del Guadaira hacia la ciudad. En el patio de la cima, que fue punto de aguada natural, destaca un valioso baño islámico que funcionaba como sauna y disponía de letrinas hace 800 años. El recinto fortificado de Alcalá se convirtió en uno de los más grandes de Andalucía. Su villa se desarrolló tras la conquista castellana en torno a la ermita de la Virgen del Águila, primera parroquia de la localidad. Y una mirada más al paisaje, fuera de los muros, desde la Torre Mocha, la otra puerta. Recorrer los castillos de la Campiña sevillana es profundizar en la historia de los fieles guardianes de estas tierras. Son enclaves culturales y miradores de excepción en el presente. Abiertos a un sugerente horizonte que cambia con las estaciones, pero que preserva la esencia rural y la serenidad de sus poblaciones. Nos vamos con una selección de las imágenes de los lugares favoritos de Andalucía que nos habéis enviado a través de Twitter. No dejéis de mandarnos fotografías. Os esperamos el próximo sábado con nuevas rutas por descubrir. ¡Suscríbete al canal!